Yo que soy, ¿vale? Yo que soy, ¿vale? Yo que soy, ¿vale? Saucedo va a definir y ¡gol! ¡Gol! ...que va a descargar la pared. Fíjese, quedan dos jugadores de mitad y queda Saucedo. Nada que hacer para gol. Montiglio retrocede algunos metros para Sánchez. Este es Sánchez. Levantará la pelota contra el área. Sigue Sánchez. Busca perfilarse. Le pegó a las manos de Perelman. Ojo que se viene Sánchez. Le pegó Sánchez. Desviado. Pelota para Saucedo. Va a perder Saucedo. Ahí peligro. Atención. Lo traban. Al número nueve. Para mí que le pega a Monge. También toma carrera. Valente. Va Valente. Valente le pegó. Golazo. ¡Gol! De gimnasia y tiro de salta. Valente. La acarició Gastón Valente. La mandó en uno de los palos del arquero Góngora. Imposible llegar, señores. Se va a animar Iván Juárez. Se atribó a llamar el centro. La cabeza de Noir. Está por ahí nomás. Está por el arquero Perelman. En dos tiempos. Ahí está la repe. Salvo Perelman. En la primera, en la segunda jugada alcanza a salvar. Y después un tapa, un remate que iba derecho a convertir. Y aquí bajando muy bien un centro. Pero este es el problema de Mitre. Le ganan la espalda. Monge. 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 Mano a mano con Eva. Monge. Monge. Casi el tercero para la gimnasia. Tiro. Se equivoca defendiendo Mitre. Tiene para Noir. Avanza Mitre. Pelotazo largo. Lo busca por allí a Parisi. Aparece Parisi. Parisi. Parisi de frena. Parisi. El centro contra el área. Atención. Viene Mitre. Era Juárez. Pelota la rechaza a Maldonado. A buscarla. Va por allí. Noir. Sale el arquero mal. Perelman salió mal. Pide. Grandote número nueve. La tiene Nieva. Hay otro tema, ¿no? Cada saque de Mitre jugando desde el fondo es un suplicio. Fíjate lo que hizo, ¿eh? Monge. Monge que recupera. Monge. Le va a pegar. Monge. Le pegó. Gol. De gimnasia y tiro de salta. Otra vez Pablo Saucio. El centro de generar. Todo lo hace muy tranquilamente. Aloy. El centro de Aloy. A las manos de Perelman. Parisi. Mira el centro. Tira contra el área. Cabezazo de Rivero. A las manos del arquero Perelman. Recibe Montiglio. Pelotazo. Esta puede hacer. Viene por allí. Rápidamente va a definir Parisi. Parisi, 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 Parisi. Hacia atrás para Pereira. Le pegó Pereira. Gol. 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 De Mitre. Pereira. A los 18 minutos 30 del segundo tiempo. Viene Mitre con Pereira. Pereira. El centro de Pereira. Atención. Está. Estaba Parisi. Muy cerca del segundo. Mitre. Le va a pegar Montiglio. Le va a pegar Montiglio. Le pegó Montiglio. ¡Oh! El arquero Perelman. Indica la mitad de la cancha. El final del partido. Ha ganado. Gimnasia y tiro. Gimnasia y tiro de salta. Tres. Mitre de Santiago. Les tiro uno. Gimnasia y tiro de salta. 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 Gracias.